Las 10 de la mañana con 42 minutos, bueno, ustedes escucharán bueno, siempre los anuncios de Oscar Barleta, toda la actividad inmobiliaria rural desde hace 30 años que está haciendo en Rosario, zona de influencia y bueno, hace 8 años que está en Marcos Juárez, pero bueno, es alguien nuestro es alguien nativo de Marcos Juárez que hoy muchos los están reconociendo por el tema de la actividad inmobiliaria rural, pero también tiene una historia una trayectoria en el tenis fenomenal, así que vamos a hablar con Oscar Gracias Ricardo y felicitarte por tu medio y tu trabajo y tu crecimiento y profesionalidad, ¿no? No, por favor Al frente de casa donde yo viví Es una, claro Y Ligoya en 845 Bueno, pero dejame decir que es un halago inmerecido lo que me estás diciendo No, bueno, pero uno los conoce a las personas de la infancia Yo estuve 43 años ausente de Marcos Juárez, tengo 63 Y uno ve que realmente está a la vista el trabajo, la dedicación por lo de proyectar en tus hijos tu pasión y que lo hagan El otro día lo llamé a Felipe y estaba en París Recorriendo el mundo, creciendo, saliendo del ombligo de Marcos Juárez Es para felicitarte y bueno, y seguir creciendo y trabajando Oscar, tu nombre desde que te fuiste Bueno, ya cuando estabas en Marcos Juárez empezó a vincularse estrechamente al tenis Bueno, en el año 79 La única vez que el club argentino sale campeón de la primera división libre Juan Carlos Lerda Gustavo Salud, Julio Servidio y yo ganamos Interclubes por única vez Al Jockey Club que juega Carlos Castelán que era jugador de Copa Davis Así que yo nací acá y soy socio del club argentino todavía Y cuando vives de afuera sos hincha de Marcos Juárez Porque yo no soy anti San Martín Claro Y mi Marcos Juárez es parte de mi ADN Así que Oscar, hablando del tenis ¿En algún momento no sentís que naciste en un tiempo equivocado? Lo que hubiese sido, por ejemplo, esas figuras que vos me nombrás Juan Carlos Lerda Salud Vos mismo, Blanchetti Víctor Blanchetti Víctor Blanchetti Hoy proyectados en este tiempo a futuro Serían fenomenales Sí Gustavo Salud jugó en Europa Juan Carlos Lerda para mí fue el tenista más virtuoso amateur que vi en mi vida Que si hubiese vivido en Buenos Aires tranquilamente hubiese estado en Copa Davis Pasa que Juan Carlos tenía otro perfil, otra educación Mi hermano Fernando Barleta, bueno, jugó en París muchos años Yo tomaba clase con Felipe Los Cíceres en Mar del Plata Mira qué bárbaro A los 14 años mi papá nos llevaba a hacer el verano a Mar del Plata Y ahí aprendimos a jugar con Felipe Los Cíceres en el frontón de Vilas Y ahí nos picó el bichito Bueno, jugué para la selección de Córdoba, Santa Fe Y mi hermano igual Después muchos años de docencia de tenis Pero bueno, yo creo que nacimos donde nacimos Y no fuimos profesionales porque no teníamos tanto talento para ser profesionales Fíjate el pibe de lingua, que es un talentoso Alejo Yo lo fui a ver varias veces, el papá cuando vivía me pidió que lo vaya a ver Y todavía está remando, y es un crack Es un crack, no es fácil porque Mirá qué bueno escuchar de tu palabra Imagino a Alejo cuando se entere lo que estás diciendo de él El orgullo, la alegría Sí, yo lo veo, salgo a comer seguido con Alejo en Rosario Con el fallecimiento del papá ha tenido un golpecito duro Pero para poder vivir de tenis que están entre los 50 mejores del mundo Y cuando vos viajás a los torneos, yo fui a 22 Grand Slam Y ves los chicos junior, miden 2 metros 10 Sacan a 250 kilómetros Es loco ser profesional, es muy difícil O sea, ¿qué significa ser jugador de tenis? Lo primero que se me ocurre, el primer concepto, la primera foto, disciplina Claro, el mejor psiquiatra del mundo para mí, Enrique Rojas Cuesta Y él tiene una seguidilla de cosas que yo trato de tomarlo Que es la ilusión fuerte de algo, activa la voluntad A esa voluntad hay que meterle perseverancia y se logra el objetivo Y yo que soy creciente, con la ayuda de Dios y oración diaria Se juntan para que logre el objetivo 50 del mundo para vivir bien, no es negocio Yo siempre le digo, he entrenado a chicos Que le digo, mirá, mandalo a estudiar a una universidad A Estados Unidos Pero que no sea profesional Porque es muy difícil Ahora, cuando sea tan tan bueno Bueno, el mismo, tus resultados te van a decir Che, bueno, dale a profesional Pero si no terminás dando clases de tenis en algún lugar del mundo Porque no dan los números Es así, es muy difícil Y es muy loco La semana pasada me llamó El papá de Juan Quiasis Es campeón sudamericano de 10 años Y no lo dejan jugar en 10 años porque ganás fácil Claro Y yo le digo, mirá, yo te lo puedo entregar como hobby Dos veces por semana Ahora, vos no te creas que tu hijo va a ser un crack Que querés que deje el colegio Mirá, tu pibe estudie Siga jugando, siga ganando Y veremos a los 17 y 18 años Si este chico puede ser profesional Porque se pueden quemar en la cabeza Entonces, lo mejor es ser Normal Estudiar Disciplinado Y tratar de recibirte una carrera Si sos tan bueno Tus resultados Decís, bueno Por un tiempo me dedico a otra cosa Yo ahora entrené a una chica italiana El padre me llamó porque es argentino Y tomaba clases de tenis conmigo De Bolonia Está 700 del mundo Se acaba de recibir de contadora En Bolonia Sí, ahora se hace la feria EIMA De nuevo al 13 de noviembre en Bolonia Ahí va a estar Felipe en la cobertura Para nosotros siempre Bolonia me llamó la atención Por dos detalles Primero el gran clima estudiantil que hay Tiene la facultad de derecho más importante de Europa Está en Bolonia Lo sabía Y después el tema de De los aleros O sea, vos caminas por la vereda Llueve y no te mojas nunca Porque Son aleros totalmente consecutivos Nada es formidable Bolonia es formidable Bueno, esta chica Se recibió de contadora Y el padre la mandó a jugar Al circuito sudamericano Entonces me dice Barla Me la entrenás una semana Entonces la hablé a Lule Mancini Si me prestaba las canchas del jockey Para jugar sobre cemento Porque los torneos son de cemento Así que la entrené una semana Nicole Y bueno Le fue bien Perdió dos finales Y ahora sigue jugando por Europa Pero ella ya se recibió Dice, ¿qué está haciendo ahora? Como sabía que no iba a ser top 50 Está a 700 Del mundo es una locura 700 Se saca el bichito Hace relaciones Y después va a tener un contacto de contadora Con algún gente que conoció del tenis de empresas Y va a ser suyo Es que te relacionás Yo te escucho hablar del tenis Y te brillan los ojitos Y te haría, aparte Yo estoy tan apasionado Que uno estaría conversando horas contigo del tenis Pero tengo que llevarte En otro momento te voy a convocar Exclusivamente para hablar del tenis Con mucho gusto Y bueno, vamos a otra A tu otra pasión Que es el tema de La actividad inmobiliaria rural Me dijiste que hace 30 años que te fuiste De Marcuarepa 43 43 Pero prácticamente no No te fuiste nunca Porque los lazos siempre No, no Tengo toda la familia acá Todos mis primos Toñarelli Que Gustavo Jugó en New Soul Boy Oria Ponte Los Chialbo Todos los castelanos Claro Tengo a mis abuelos enterrados acá Que casi me han regresado Porque los amo Bueno Soy de Marcos Juárez Eso no Bueno, en Rosario Arrancaste con La actividad inmobiliaria rural Sí Sí Hace 30 años El tenis me brindó Darles clase de tenis A muchos dueños De constructoras A muchos dueños De medios de comunicación Y cuando Dejo ¿A quién conociste los medios? Bueno Yo le daba clase de tenis A Alberto Almedo En Punta del Este A Martín Bosi Cuando viene a Rosario Me llamaban para jugar al tenis Porque lo hice una nota En la radio Yo siempre Digo que juego en la radio Con amigos que son famosos Entonces Bueno Siempre estuve ligado a eso Y me permitió Cuando dejo el tenis Hago análisis Y la psicóloga me dice Usted tiene 40 años Y dice Está muy grande Para andar con batalones cortos Por la vida Fíjese En los residuos Que tiene ahí La cantidad de gente Que le dio clase de tenis Y la cantidad de contactos Que tiene Si usted quiere poner Una inmobiliaria Avísele a todos Sus alumnos de tenis Y si le han confiado Sus hijos Le van a confiar En comprar una propiedad Y lo primero que hice Llamar a todos eso Y me llama el dueño De Natalia Automotores El SAMU Y me dice Quiero comprar una manzana Para poner BMW Y Mini Cooper Se la conseguí Se la vendí Hace 10 años En 1.300.000 dólares Y hoy vale 10 millones de dólares Y así empecé a vender Cosas grandes La fábrica La Virginia Los Rodríguez Eran alumnos míos de tenis Mucha gente conocía Y bueno Muchos médicos Muchos médicos Y todo eso La verdad que vendí mucho Pero mucho Y gracias al tenis Pero también era Si yo te confié Mis hijos No te voy a confiar Que me compres O me vendas una propiedad Para mi familia Entonces bueno Hoy La almoblera anda bien Mi hermano Es escribano No trabajamos juntos Pero Si alguien de Marco Juárez Va a rozar Y dice Che 1.400.000 personas Puedo llamar Una de Marco Juárez Que me asesore Sobre una construcción buena Y que los papeles Estén realmente En orden Para no hacerme La macana De comprar cualquier cosa Entonces bueno Esa confianza sigue Y en el loteo De Marco Juárez Era muy sencillo Vialidad Me manda la carta Documento Que me expropian 22 hectáreas De un campo de 60 ¿Qué hacemos con 40 hectáreas? Entonces le digo A Fernando Borleta Si yo tengo inmobiliar A la bolsa Escriban Hagamos un loteo Bueno Nos llevó muchos años Conseguí la autorización Hicimos este loteo Y bueno Varios Constructoras de Rosario Nos compraron Los primeros lotes Para inversión Y ellos no van a construir Nada por ahora Pero Se posicionan en tierra Y con ese dinero Fuimos haciendo Varias naves industriales Que son nuestras Y las tenemos En alquiler Bueno Ahora se está construyendo La Mesa Está haciendo su Showroom Está Impolcor Está la Arcom Estuvo un tiempo Alquilando La gente De Luxion Así que bueno Estamos esperanzados Y bueno Dando mucho Dando mucho Plazo Más de 3 años Para poder Comprarse un lote La escritura Es inmediata Y tiene algo Que no tiene remedio Vos no podés correr Marcos Juárez No podés correr La autopista De esa esquina Y de la ruta 12 Está en el corazón Está en el corazón Y no se inunda Es la parte más alta Y visible de la ciudad Yo voy a hacer Algo que no es político Y aparte algo Que Que es tu tarjeta De presentación Que es el tema La confianza Es una palabra Fundamental Y creo que Es la moneda Común y corriente De toda la gente De acá Mi papá El Chiche Barreta Primero copiador De Marcos Juárez Que muere De un infarto A los 56 Me contaba A mi mamá Que se tiraban El trigo A rezar Con los brazos Abiertos Para que llueva Y yo le conté Ante todo El proyecto De Padre Ignacio Que es su colaboradora Hace 24 años Le admito El proyecto Y dice Eso va a andar muy bien Y dice Pero póngale El nombre de María ¿Sabes qué nombre Pone? Entonces Chacras de Lourdes Chacras de Lourdes Porque el Padre Ignacio Recibió No los estigmas Los dones En Lourdes Yo fui a Lourdes A Francia Entonces Cada lote Que vendo Le pongo Una imagen distinta De la Virgen Distintas vocaciones Si voy a pasar Por el lote Va a estar Lourdes La María Usiladora Natividad del Señor María Ignacio Sagrado corazón De Jesús Medalla milagrosa Y va a haber 18 advocaciones Distintas Que un día Me gustaría Que el consejo Me permita poner El nombre De Juan Pablo II De esa calle Como homenaje A un líder Indiscutible En una calle En una calle De Marcos Juárez Se llama Juan Pablo II Quiero decir algo Que no es político Todavía Marcos Juárez Todos los políticos No critico a ninguno No saben que Marcos Juárez Empieza ahí Porque es zona urbana Marcos Juárez La bandera La bandera A tres kilómetros De la autopista Para allá Y Marcos Juárez Si es zona urbana Empieza allá Todavía Había que hacer Un pensamiento Un poco más grande Porque pasan Un millón de autos Por año Cuatro millones de personas Pasa un porteño Pasa un empresario Pasan por ahí Todavía no hay un cartel Que diga Bienvenido a Marcos Juárez Dicen autopista Polo productivo Yo ahora estoy haciendo Un cartel Para que diga Polo productivo De Marcos Juárez Pero entender Que Marcos Juárez Empieza ahí Ahora ¿Cuántos se han revalorizado Esos terrenos? Claro Bueno Una hectárea De campo Antes varía Veinte mil dólares Ahí Y hoy son metros cuadrados Claro Lo que pasa Que hemos bajado Los precios Constantemente Somos los únicos Que hemos bajado Los precios En Marcos Juárez Porque De un precio Que teníamos Bajado casi El sesenta por ciento Porque Yo digo Que siempre digo Acá en Marcos Juárez Estoy a veinte cuadras Del cementerio Entonces Hay que ser ágil Y mover Y mover Y mover Esperar que vaya Cuando vos quieras No vale Vale lo que el mercado Dice Igual ahora Lo que la plaza Convalida Claro Igual son muchos metros Tampoco No podés poner Mucho precio Pero nosotros Tomamos Hemos tomado Como parte Pago departamentos Pedazos de campo Para ayudar Para ayudar A que la gente Diga Bueno Yo me sobra Un departamento En Rosario Que ya mi hijo Se recibió Te lo entrego Entonces ayudamos Un poco Al negocio Pero bueno Se han vendido Muchos Quedan seis Nada más De dieciocho No quedan Un 33% Un 33% Si Y tenemos el campo Atrás Que hizo mi fantasía De un día Ser un barrio privado Ah Pero tenés una visión Pensás en grande 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 O sea Cuando surge La iniciativa De replicar El modelo De negocio Que tenés en Rosario En Marcos Juárez Bueno Lo estás desarrollando Y porque Marcos Juárez No tiene barrio privado Cuando digo privado No hablo de nada raro Simplemente Es que Los índices De inseguridad De Argentina Con el nivel Alto económico Que tienen 100 familias De Rosario De Marcos Juárez Tardo o temprano Nos van a alcanzar Claro Tenemos la inseguridad Estamos una hora y media De los monos Si, si, si No es joda Yo lo digo en serio Y le digo a vos Ricardo Cuando yo veo Las pelotitas Que tiran los semáforos Y el olor a las falopas Que hay Yo digo Como no se dan cuenta En Marcos Juárez Por eso van a Rosario A Cora Avisan acá Y nos dan Tres lucas por día De la gente de propina No trabajan Pero se van a la venta lucas Hay que tener cuidado Con eso Una hora y cuarto De los monos Estamos No es joda Y de Córdoba Pero es que estén más Más firme Con la falopa Con todas esas cosas Sí, en un corredor productivo Que también es corredor De la droga Muy inseguro Yo leo todos los días Hace 8 años Todos los diarios De Marcos Juárez Los escucho a ustedes Este fin de semana Hubo varios robos En Rosario Y eso es aumentando Porque hay un modelo mexicano Que funciona Entonces yo digo Bueno A lo mejor no voy a vivir yo Lo hará mi sobrina Yo no tengo hijos Pero parece que da Para un barrio privado Con seguridad Con algunos amenities Yo una vez Escuché un empresario Dice yo En tantos años Eché tantos empleados Porque no son aptos Que a veces Me cuesta salir por la calle Porque me cuento Con algún tipo Que despedir No es fácil Entonces Pero bueno Hoy por hoy Estamos entusiasmados Con esto Y siempre rezando Y trabajando Como decía San Benito Yo rezo Rosario De Rosario Marco Juárez A la ida y de la vuelta Porque sé que no falla Pero hay que rezar O sea Dos días a la semana Estás instalado acá Dos días Si me llama alguien Agarro el auto y vengo Es una hora y cuarto Igual Me gusta más Marco Juárez Ahora que antes Porque Está tan insegura Rosario Yo vivo en un barrio lindo Valverde Pero vos Salís a la calle Mirando para todos lados Y guardás el auto Para todos lados Yo vengo acá Dejo el auto abierto Tengo el perro ahí Con la abierta Abierta Me voy a jugar Al tenia al club No sé jugar al gol Pero agarro unos palos Y le pego Voy a caminar al parquecito Agarro el auto Y me doy una vuelta En el autódromo Esta mañana fui Yo me levanto A las 6 de la mañana Todos los días Me acuesto a las 10 Un ritmo de horas Ya esta mañana Fui a caminar al parquecito Los pajaritos Ese silencio La cancha de bocha Es fenomenal Te iba a hacer reír ¿Sabés qué me dice Mi psicóloga Hace 20 años Contame algo De tu infancia ¿Qué extrañas de Marco Juárez? Le digo Mira Extraño La bocina de los bomberos El ruido del tren Que pasa detrás Del colegio marista Extraño O de Uquiqui Que era un chico Muy querido Que era Mal llamado Mogólico Que yo tomé La siesta De mi abuelo Pascual Barleta Llegué a la siesta Se iba a actuar argentino Extraño un personaje Que se llamaba Que se llamaba Balúa ¿Qué me estás contando? Bueno Yo extraño esas cosas Que se afeitaba Las pastillas Las pastillas Esas cosas El primer punk Que tuvo Marco Juárez Claro Entonces esas cosas Viste Y dice ¿Por qué no vuelve más seguido? Y bueno La ruta 9 Hace unos años Era pena de muerte Sí, es cierto Hoy con la autopista Es otra cosa Pero Se llevan el corazón Aparte Acá me dicen Oscar O Barla Claro En la ciudad De Rosario Te dicen Barla en tu club Nada más Entonces Viste En la ciudad De estos días Grande Se perdió el cariño Del diálogo Acá Vos venís Cuatro veces A cargar Nasta Y ya el flaco Viste Contame un cuento Contame una anécdota Se recrea Una relación rápida Casi Así que La verdad que Está bueno Está buena Esa mezcla De cinco días En Rosario Dos Marcos Juárez Que casi no la cambiaría De hecho Estoy viendo la posibilidad De comprarme Una pequeña casita Cerco del club argentino Porque me gustaría Jubilarme Y vivir Y morirme En Marcos Juárez Porque Yo sé que Que si lo tengo Hay que cuidarlo Y también Hay calidad de vida Acá Acá hay calidad de vida Entonces ¿Dónde vas a tener La vejez? Mejor calidad de vida Que haga La verdad que Nos dejas Bastantes aristas Para reflexionar Para pensar Bueno Aquel que vive Todos los días Está todos los días Acá A veces no se da cuenta De esta realidad El tema de la calidad De la calidad de vida De la potencialidad No solo el presente Sino la potencialidad También que tiene Que tiene Marcos Juárez Y de la calidad De la gente También Sí Hace 63 años Que no se pierde la cosecha Que miedo Siempre vos escuchás Que se va a perder La cosecha Porque no llueve Ahora Yo soy amigo Del padre Iván Y le digo ¿Vos qué no estás haciendo En mi día De que los gringos Del campo Agradezcan La lluvia Esa que la pone Dios Y te pinta en la iglesia Claro Porque hay que agradecer Más que pedir Claro Vos sabés Cierro con esto Vos sabés Cuento que Unos gringos del campo Iban a pedir al cura Que llueva Entonces fueron una vez Dos veces Y no llovía Claro Entonces se van a quejar Sí Él es el cura Escúchenme ¿Alguna vez De las veces Que vinieron A la misa con paraguas No tienen fe Le dijo Oscar te espero En cualquier momento Y seguimos charlando Gracias Ricardo Por la nota Un gran saludo A tu hijo Y felicidades Por este crecimiento Empresarial Y ser la voz del campo En este polo productivo Que necesita ser defendido Sí Es verdad Esa es la realidad Y aparte El campo Derrama Bonanza Derrama riqueza O sea Yo cuando Lo pongo como referente A Marco Juárez Que es una Ciudad de pleno empleo El desarrollo De la maquinaria agrícola La mano de obra Calificada Y gente emprendedora Que quiere todos los días Progresar Y bueno Y afortunadamente Por ahora Estamos en este contexto Que Los grandes dramas De la insuridad Todavía no nos han tocado Pero Hay que estar prevenidos Hay que estar prevenidos Oscar Gracias por la visita Gracias a vos Ricardo No nos han tocado No nos han tocado